Música Ya que ha llegado de nuevo el cantecito Que besan los celudes que no sabían bailar Y los mandaron a sentar a la casa Y a bailar currulao allá en el cajeta Ya que ha llegado bastante fotorito Venga, 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 muchachas Que ya de la empresa Para que vean a este cantecito Bastante arrebatado Que hayan garranado Para bailar salsa a nadie me le quito Que se echó tierra a esos menuditos Para bailar salsa me dejo currulao Y yo bailando no se quedó pas mal Trae flecha el chino, trae flecha de vinte Y el que te robe me sobrará el material Jala, s Jala, llala, llala Venga, rell alas Jala, llala ois Jala, llala, llala Quena, llala, llala Algo aprendí a bailar el baño, a bailar falsachón y también el baño Se quedaron con esa gente abierta, ya te vieron que bailó ese tabandurro Y esos peludos los dejaron en la olla, ya que bailen en forma como les bailo yo Y se quedaron todos ojibesteados y toditos armados pa' bailar este solo Pa' bailar falsachón, a nadie se me quito, que se echó tierra a esos menuditos Pa' bailar salsa, merengue currulao, y yo bailando no me quedo palmao Canto de rosa, macheta y pan sombrero, y no se atojen las robas nenetero ¡Bien! 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 Ay, yo aprendí a bailar el baño, a bailar falsachón y también el baño Y se quedaron con esa gente abierta, cuando vieron que bailó ese tabandurro Y esos peludos los dejaron en la olla, pa' que bailen en forma como les bailo yo Y se quedaron todos ojibesteados y toditos armados pa' bailar este solo Pa' bailar falsachón, a nadie me le quito, que se echó tierra a esos menuditos Pa' bailar falsachón, merengue currulao, y yo bailando no me quedo palmao Caigo el bolsillo, porque te doy mi lleto, que no se atojen tus manos en la lluvia Nialla, mintando, pero no se atojen tus manos en la llä み Te doy mi lleto, ¡bien! 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 Música 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 Yo quisiera hacer un rojo para darme el mundo entero Y de todas las ciudades que van a mirar pa'l suelo Y de todas mis amigos antes de irme pa' mi pueblo Y de todas las ciudades que van a mirar pa'l suelo Hay que chicas a las regresiones se miran pa'l suelo Y de todas las ciudades que van a mirar pa'l suelo Hay que chicas a las regresiones se miran pa'l suelo Y de todas las ciudades que van a mirar pa'l suelo Música Hay que chicas a las regresiones se miran pa'l suelo Y de todas las ciudades que van a mirar pa'l suelo Y de todas las ciudades que van a mirar pa'l suelo Música 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 Se pone trajo a las flores de pastas de cantadora Música 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 Música